Bueno, y como República Dominicana entera está esperando esta respuesta, el doctor Samper, aquí lo tenemos. Él siempre tan amable, porque sé que amamos una República Dominicana, ¿verdad, doctor Samper? Así es. Como usted dice que si la felicidad fuera el dinero, la República Dominicana fuera el más rico. Así es, estaría viviendo allá. Ah, sí, yo sé que sí. Doctor Samper, algunas cosas puntuales. ¿Cómo ve este gobierno, doctor Petro? El mundo entero está pendiente de lo que hace, de lo que pasa. Pero veamos a escuchar su opinión. ¿Cómo ve usted? Bueno, lo primero es entender que este gobierno es un gobierno sui generis. Aquí es la primera vez que existe un gobierno de izquierda realmente en 200 años. Y este es uno de los primeros frutos que ha producido el acuerdo de paz de la vaga. Es que después de eliminar las posibilidades de que hubiera un procedimiento armado, es decir, de hacer política con los fusiles, pues todo un país que quería llegar al poder finalmente consiguió hacerlo y eso representa un cambio que no nos debe asustar. No nos asustemos con el cambio. Ahora, que ese cambio se va a hacer difícil de ponerme en marcha, de poner las cosas en orden, es verdad, pero tenemos una oportunidad al cambio, porque el país realmente es uno que votó y por eso es uno que tenemos que apoyar. Y creo que Petro representa ese cambio y en ese sentido merece que tenemos una oportunidad por él en marcha. Doctor Samper, usted es como un ente integrador de todo lo que es Sudamérica. Ahora con la de presidente, ese grupo, ¿cuál será su misión y cómo ve esa integración? Pues yo siento, veo vientos de integración en la región. Lamentablemente, nunca había sido tan importante la integración como en estos momentos que acaban de pasar en la región y nunca habíamos estado tan desintegrados. Si hubiéramos estado integrados en temas como el de la salud, por ejemplo, quizás no hubiéramos registrado estas cifras lamentables de la pandemia, aunque siendo nosotros el 8% de la población del mundo, tenemos un pasivo del 32% de los fallecimientos por COVID. Eso se debe a la desintegración. Y creo que los sectores progresistas que hoy día están comenzando a tomar el mando de los países han entendido dos mensajes claros. El primero, el mensaje que nos deja la pandemia, es que el Estado no puede renunciar a ser un gestor y un productor de bienes sociales, como el caso de la educación, la salud, la vivienda, la alimentación. Y el segundo, que tenemos que luchar contra el segundo virus, que es el virus de la ideologización de las relaciones políticas internacionales. Por diferentes que sean nuestras ideas de pensar en los sistemas y votos que apoyemos, tenemos que entender que las relaciones internacionales no sean de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, de los gobiernos, sino de los estados. Y que eso nos obliga a pasar por encima nuestras diferencias ideológicas pensando en función, pero sin intereses de la región, que son los que en este momento cuentan. Bueno, por último, una reflexión que quiero que le mande a la República Dominicana. En Colombia no se puede reivindicar a los presidentes, porque en el caso suyo fue presidente una sola vez y nunca más, el doctor Uribe, el doctor Santos. Pero en la República Dominicana sí se puede. Y un amigo suyo, que es el doctor Donner Fernández, ha sido presidente tres veces, como usted sabe, y ahora quiere ser presidente de un árbol. A mí me gustaría, dentro del respeto, que merecen los países y los expresidentes, pero ¿qué opina usted de que un señor haya sido presidente tres veces, que irá a ser el nuevo presidente, y que además tenga altas posibilidades? Bueno, en realidad ha sido tantas veces presidente Donner Fernández, que en realidad a él lo reíen, pero como expresidente. Él hace todo lo que es expresidente. Sí, algo así. Bueno, él tiene condiciones para ser presidente, por supuesto. De alguna manera es una persona culta, trabajadora. Yo fui testigo de lo que es su compromiso con las tareas sociales. Él dejaba de ir a una cubre cuando estábamos consiguiendo una presidencia por atender una emergencia de un puente, por salvar una escuela, por ocuparse de un tema que tenía que ver con la salud. Y me parece que eso es el sentido de la política. Es en estar cerca a la gente, cerca a sus necesidades, a sus circunstancias, y hacerlo no con un interés inmediatista, sino dentro de un contexto. Y yo creo que Donner Fernández ha entendido el sentido del texto y el contexto en política, y por eso, pues, volver a ser seguramente presidente y yo votaría si fuera dominicano. ¡Tan bello! Doctor Sanchez, muchas gracias. Usted como siempre está en la mano con la República Dominicana. ¡Ven, yo, yo, no! ¡Qué inconstancia! ¡Sí, señor, se la mando! ¡Ven!